Música Muchísimas gracias a la escuela, al director de la escuela, a la directora de la biblioteca por invitarme a participar en esta sesión, que para mí de verdad es de lo más agradable y emotiva, emotiva porque están saliendo aquí muchos aspectos de este personaje que era uno de los grandes, uno de los grandes de la geología española del 19. Quiero también volver a agradecer a la biblioteca de la Universidad Politécnica, a María José y a Felisa, el que me invitasen a compartir su aventura con Casiano de Prado y la Comisión del Mapa Geológico, con la que de verdad creo que hemos ganado otros nuevos adeptos a esta figura. A mí me han pedido que contribuya con la figura de Prado en la Comisión del Mapa Geológico de España. Prado llega a la Comisión muy tarde, muy tarde en su vida profesional, como ya ha salido aquí. Pero yo también quería insistir en la figura de Prado como otro de sus facetas pioneras. Hemos visto que ha sido pionero en todo, pero también fue pionero en los estudios paleontológicos. Quiero un poco aportar este aspecto con mi condición de paleontóloga, en mi condición de investigadora del Paleozoico Inferior Español, donde yo he tenido la oportunidad de seguir todos los pasos de Casiano de Prado, por Almadén, por los montes de Toledo. Para mí ha sido muy emocionante y sigo utilizando las obras de Prado como obras de referencia en mis trabajos de investigación. También mi condición de directora del Museo del Instituto Geológico. El Instituto Geológico es la institución heredera de la Comisión del Mapa Geológico y como custodia, como si dijéramos, de las colecciones históricas de esa Comisión del Mapa Geológico, donde también tenemos colecciones de Casiano de Prado, pues me lleva un poco a tratar un poquito más y a incidir, si me permiten, ese aspecto paleontológico. Como ya ha salido aquí, Prado ha sido pionero en todos estos aspectos que han hablado aquí Octavio, Miguel y Mariano. Bueno, fue muy importante su paso por Almadén y su paso por la cordillera Cantábrica, por las cuencas de Sabero. Fue muy importante desde el punto de vista profesional en Almadén, aquí ya han salido todos los problemas que tuvo, pero aparte de eso yo quiero insistir en que él no solo se ocupaba de llevar adelante todos los trabajos en las minas, sino que aprovechaba hasta el último minuto del día, yo creo, en realizar también sus investigaciones geológicas por la zona, tanto en Almadén como en todos sus destinos. Para la paleontología del paleozoico español, por tanto, son muy importantes ese paso por estas cuencas paleozoicas, que además generaron una cantidad enorme de colecciones, de colecciones paleontológicas, que luego fueron estudiadas posteriormente, como ahora veremos. Estas extensas investigaciones geológicas han hecho que Casiano de Prado sea reconocido internacionalmente como un pionero de los estudios, en este caso yo me refiero al paleozoico porque es lo que más cercano tengo, y como ya ha salido aquí, la figura de Bernouil fue fundamental en su vida. Este personaje, Eduard Bernouil, era un abogado francés, llegó a la geología de la mano de Lidebemont, él era un personaje acomodado, entonces, bueno, pues se permitió el lujo de poder dedicarse no a la abogacía, sino a la geología y a la paleontología, que es lo que a él le gustaba, y él llega a España de la mano de otro francés, de otro ingeniero de minas francés, Adrien Pallet, que estaba estudiando en esos momentos unas cuencas carboníferas en Asturias. Pallet, que también es otro personaje importante, otro pionero de estos estudios del paleozoico español, le envía unos fósiles que a él le sonaban así un poco nuevos, un poco novedosos, se los envía a Bernouil y por primera vez, bueno, pues se definen la fauna de Bónica en Asturias. Esto hace que Bernouil se interese por España y realizó una docena de viajes, como digo aquí, entre 1849 y 1862. Pero lo importante de la figura en este caso, desde el punto de vista paleontológico de Bernouil, fue el que introdujo a los ingenieros de minas en la aplicación estratigráfica de los fósiles. Bernouil es uno también de los pioneros en la paleontología bioestratigráfica y fue el que hizo que los ingenieros de minas, que a lo mejor tenían una visión más técnica de la geología, se fijasen en los fósiles como una herramienta extremadamente útil para la adaptación de los terrenos. Como ya he salido aquí, Prado realiza en 1851 su primer viaje al extranjero, viajes que realiza luego frecuentemente, como he tenido ocasión de ver ahora en un archivo antiguo, un archivo antiguo de la Comisión del Mapa Geológico que tengo, que estoy estudiando actualmente, donde me he encontrado con una documentación administrativa de esta primera época de la Comisión desde 1849. En esos momentos Prado solicita permiso al presidente de la Comisión para realizar esos viajes a Francia y a Inglaterra porque él dice que necesita salir al extranjero, necesita oxigenarse, necesita tener esos aportes modernos que él iba a encontrar en esos países y en esas ciudades. Y efectivamente ahí es donde conoce personalmente a Bernouil, él ya había mantenido una extensa correspondencia con él, pero en estos momentos es cuando lo conoce personalmente. Y es cuando también le introduce a otro personaje importante en la vida científica de Prado, que es Barrán. Barrán, también un ingeniero civil, también acomodado, que se dedica también a los estudios geológicos y paleontológicos. Es muy importante la obra que hizo en la cuenca de Praga para dar a conocer esa fauna del paleozoico inferior de la cuenca de Praga. Y fue otro personaje fundamental junto con Bernouil para la difusión y para el reconocimiento de la labor geológica de Prado en España. También en Londres tuvo ocasión de conocer a Markerson, que era en esos momentos presidente de la Sociedad Geológica de Londres, también de la mano de Bernouil, que fue, como otro de los personajes importantes que ya nos ha comentado Octavio, que se cruzaron en la vida de Prado y que marcaron su importancia, su relevancia en los estudios geológicos. Como resultado de su paso por Almadén y de toda esa gran colección, de todo ese gran trabajo geológico que realizó, es esta publicación de 1855, aunque aquí pones 56, en realidad se publicó en 1855, la memoria sobre la geología de Almadén, de una parte de la Sierra Morena y de los montes de Toledo, donde Prado aporta su visión geológica, su visión geológica moderna ya, y está seguida de una descripción de los fósiles que la realizan sus ya amigos Bernouil y Barrande, estos dos grandes personajes de la geología centroeuropea. Y estos dos personajes le tratan como un igual. En esos momentos, Barrande y Estoprado ya tiene el reconocimiento de sus colegas extranjeros. En esta obra describen, como ya ha salido aquí, se describe por primera vez la fauna primordial, es la fauna del Cámbrico, en esos momentos, pues es la fauna más antigua de la península ibérica, de más antigua cronológicamente de la península ibérica. Y el fósil lo encontró Casiano de Prado, la colección de fósiles las encontró Casiano de Prado, en los cortijos de Malagón. Y sus colegas tienen la deferencia de dedicarle la especie. El Ipsocéfalus Prado, en paleontología, saben ustedes que hay una nomenclatura binomial, el primer nombre se refiere al género, el segundo a la especie. Y el dedicar la especie a un colega es un reconocimiento internacional. Bernuil y Barrande tienen la oportunidad de describir muchas nuevas especies y muchas de ellas, además, se las vuelven a dedicar a Prado. Aquí he traído unos ejemplos, como el otro trilobites, o Malonotus pradoanus, o un coral acervularia pradoana. Bueno, aquí traigo una serie de figuras con los fósiles recogidos en esa obra. Y aquí tenemos, os les presento, a ese Ipsocéfalus Pradoanos, que fue la novedad en esos momentos en la geología española. En 1862, también con sus colegas, Bernuil y Barrande, tiene la oportunidad de dar a conocer otra vez esta fauna antigua, esta vez en la cadena cantábrica, como resultado de esos trabajos importantes que ya él había hecho en las montañas de León en años anteriores. Y aquí, sus colegas le vuelven a reconocer, definiendo esta nueva especie, Paradoxides Pradoanus, que hoy también es reconocida internacionalmente. Yo también quiero llamarle la atención, y luego lo veremos también, sobre la Prado. Tenía un especial cuidado, no solo por su obra escrita, como nos ha dicho Miguel, pero también por la obra gráfica. Las mitografías y los dibujos de las figuras que le proporciona Prado en sus obras son de verdad realmente exquisitas. Y bueno, llegamos a 1849, cuando se crea esta comisión del mapa geológico de España. Prado venía de unos momentos, de unos años difíciles, como ya nos ha comentado Octavio Puche, en los que su paso por Almadén pues fueron tan complicados. Él deja el cuerpo de minas, se vuelve a incorporar, le destinan a Río Tinto, donde vuelve a tener también sus problemas. Y parece que este destino desde el ministerio era como un retiro que ellos pensaban que le iban a dedicar a esta comisión para que sea un retiro tranquilo, ¿no? Cuando, pues no, porque Prado no... Todos sus trabajos eran, como nos ha comentado Miguel, era un hombre de verdad honrado y honorable y cada trabajo que abordaba, lo abordaba completamente, ¿no? Entonces, esta comisión que se genera desde el Ministerio de Comercio, de Instrucción y Obras Públicas, era Juan Bravo Murillo, el ministro de Fomento, que pretendía tener una serie de expertos que aportasen un conocimiento integral del terreno. Entre sus fines fundacionales, como digo aquí, estaba realizar el mapa geológico de la provincia de Madrid y continuar luego con los mapas de las restantes provincias del reino, pero digo entre sus fines fundacionales porque el legislador en esos momentos lo que quería era tener un conocimiento completo en el sentido de conocer la geografía, la meteorología, la geología, la mineralogía, la botánica, la zoología y la paleontología. Es decir, todo el espectro natural del reino. Para esos fines, y como también tendrán la oportunidad de ver en la exposición que tienen ahora mismo aquí, que se inaugura, pues se crea, se organiza en cuatro secciones. La geológica paleontológica en la que ponen al frente a Casiano de Prado, la geográfico-meteorológica dirigida por el ingeniero de caminos José Subercase, la sección botánica al frente ponen al catedrático de botánica de la Universidad Central, Vicente Cutanda, y de la sección zoológica se encargo Mariano de la Paz Graels, que era el catedrático de zoología de la Universidad y director del Museo de Ciencias Naturales. La sección a cargo de Prado tenía como misión describir la naturaleza de los terrenos, las relaciones geológicas entre las formaciones, los fósiles encontrados. Vemos aquí cómo Prado insiste en que la paleontología tiene que tener su presencia en esos trabajos y los criaderos minerales. En 1850, junto con Mariano de la Paz Graels tiene lugar en el Cerro de San Isidro de Madrid, donde luego tienen la oportunidad de realizar esos hallazgos arqueológicos tan importantes, pero previamente en este año, en 1850, junto con Graels descubren unos restos de elefantes fósiles. Y aquí aquí viene, quiero traer también y quiero compartir una anécdota o otro aspecto de ese personaje cascarrabias del que nos hablaba Miguel. Y es el enfrentamiento, el enfrentamiento larvado que tuvo con Graels durante toda su vida y que permaneció y que permaneció hasta después de su muerte. Es algo que tenemos ahora mismo en prensa, este enfrentamiento por la primacía. Parece una tontería, pero es quién encontró el elefante fósil, quién lo encontró primero. Es algo que a lo mejor ahora nos parece un poco un poco irrelevante, qué más da quien lo haya encontrado, lo importante es que se haya encontrado y que lo hayan dado a la luz. Pero vemos cómo en 1864 en su obra sobre la descripción geológica de Madrid Prado tira unas cuantas puyas contra Graels y Graels por su parte pues 30 años después de que Prado ya hubiera fallecido en 1895-96 cuando publica su fauna mastodológica ibérica pues como si dijéramos pone a caer un burro a Prado. Cuando eran colaboradores, eran colegas en teoría de la misma comisión de los mismos objetivos de dar a luz, de conocer, de estudiar, de investigar, pues resulta que estos dos personajes que tenían una fuerte personalidad porque Graels pues no le debía de andar a la zaga a Prado pues salen ahí esas diferencias que debieron de tener que no están documentadas no están documentadas, están solo documentadas por las publicaciones que hemos visto pero donde se ve una diferencia alargada entre los dos. Y bien, las actividades que realiza Casiano de Prado como miembro de la Comisión del Mapa Geológico pues están bien, estas sí que están bien documentadas porque se publican las memorias de las actividades entre 1850 y 1855 y en ellas, en cada una de ellas existe una amplia sección dedicada a los trabajos geológicos y paleontológicos que prácticamente realizó Prado el solo con algún colaborador pero fue el solo el que rápidamente se pone a trabajar y en 1853 pues ya tiene un mapa geológico de la provincia de Madrid que él dice que no es completo que le hubiera gustado poder tener la oportunidad por ejemplo de tener una base geográfica para él poder disponer sobre ella la información geológica pero él en 1853 la información ya la tenía lo mismo que Segovia el mapa de Segovia también merece la pena leer sus descripciones geológicas porque de verdad que es un verdadero es una verdadera delicia ver como este hombre describe la naturaleza de los terrenos por los que pasa y sobre todo todos esos comentarios personales que él introduce también en sus obras que nos dan una idea de la talla científica y moral de este personaje en 1854 publica ya el mapa de la provincia de Valladolid en 56 el de Palencia posteriormente el de Ávila y en todos estos en todos estos trabajos que hace él sigue registrando la importancia de los hallazgos paleontológicos que constituyen verdaderas novedades en esos momentos y para nosotros son referentes en los estudios del paleozoico como vemos aquí pues tanto en Salamanca Ciudad Real León Asturias Córdoba el hombre se recorre toda la geografía española allá donde hay alguna o donde le envían para hacer cualquier trabajo él aprovecha también para completar para seguir él conociendo más sobre la geología de la zona que esté estudiando en 1864 publica su descripción física y geológica en la provincia de Madrid que aquí ya ha salido en sus diferentes facetas geológicas y y arqueológicas prehistóricas y yo quiero bueno este es el el mapa el mapa que él acompaña y quiero también traer aquí bueno pues algunos aspectos paleontológicos de esta obra realiza también unos importantes hallazgos de fósiles e ignofósiles describe también por primera vez la presencia de de cruciana estas huellas de trilobites del del ordovícico inferior las descubre las describe aquí también describe esta nueva especie de de rinoceronte el rinoceros matritensis que hoy en día pues también es una especie totalmente aceptada y que se ha localizado pues en muchos otros yacimientos de la geografía española lo que comentaba antes del cuidado con el que él preparaba sus trabajos son estas estas litografías de la fauna que él reconoce en el terciario y en el cuaternario de la provincia de Madrid en este archivo que estoy ahora trabajando también he tenido la oportunidad de encontrarme correspondencia con los dibujantes con los dibujantes que él enviaba pues a al museo de ciencias naturales a lo mejor donde estaban conservadas las colecciones o en la dirección general de minas donde él tenía las subidas propias y como algunos dibujantes terminaban como si dijéramos exhaustos por las precisiones y las innumerables correcciones que Casiano de Prado le pedía en aras de una mejor de un mejor resultado de sus de sus publicaciones y bien y ya como como custodia de las colecciones de don Casiano pues me veo aquí también en la obligación de hacer un comentario sobre ellas que ha pasado con las colecciones tenemos que tener en cuenta que cuando Prado llega a la comisión del mapa geológico en 1849 él ya viene con colecciones que ha estado trabajando en sus años previos pero que envía a Francia envía a Francia a Berneuil muchas de ellas y no y allí se han quedado muchas colecciones están con la colección Berneuil ahora que actualmente están depositadas en la Universidad de Lyon y aquí en España cuando él ya ingresa en la comisión del mapa geológico ya empieza a generar unas colecciones pues efectivamente las tiene depositadas en ese museo que hace la comisión del mapa geológico un museo bueno yo llamo al museo es más bien una litoteca una litoteca para sus propios estudios para tener ahí material para comparar y material para luego reflejar en sus diferentes estudios y memorias cuando la comisión del mapa geológico esta primera comisión se disuelve en 1859 son 10 años los que trabajan a trancas y barrancas como ya se ha dicho aquí por las dificultades económicas por las que tuvieron que atravesar las dificultades de dedicación de personal porque aunque fue una comisión que nació con con unas grandes objetivos pues resulta que el gobierno no la adoptó económicamente ni ni en recursos humanos de la forma suficiente como para llevar ese trabajo adelante de manera que en 1859 los la comisión se disuelve los trabajos geológicos se integran en la junta general de estadística también recién creada donde se juntan se aunan todos los mapas el mapa forestal el mapa hidrológico el mapa geológico y el mapa geográfico en esos ahí recogen y Casiano de Prado se integra se integra no muy convencido por los escritos que estoy viendo ahora en este archivo se integra no muy convencido pero él lo que quiere es terminar publicando su descripción geológica de la provincia de Madrid y yo creo que aguanta ahí hasta que consigue publicarla de manera que en 1859 cuando la comisión se disuelve las colecciones junto con el archivo administrativo parece ser que se pasan a esa junta general de estadística aunque también hay escritos del director de la escuela de minas en ese momento Felipe Naranjo que él ofrece que la escuela de minas podría alojarlas pero no he podido llegar a ver en esos escritos si efectivamente las colecciones vienen a la escuela de minas o se integran en las dependencias de la junta general de estadística el caso es que ya en 1873 la comisión del mapa geológico se refunda y ahí sí que se recuperan parece que se recuperan colecciones antiguas porque tenemos constancia en el actual museo de colecciones previas a 1873 luego hay colecciones de Casiano de Prado que llegan al Museo del Instituto Geológico también aquí en la escuela de minas hay una colección de Casiano de Prado que la compró la escuela Octavio si me corriges y que la tenemos aún pendiente pendiente de trabajar pero bueno nosotros en el Museo Geominero sí que estamos haciendo ahora tenemos un proyecto de investigación de las colecciones históricas y hemos podido identificar algunas colecciones originales de Prado en este caso en el fósil superior se trata bueno pues es un trilobites del ordovícico de Ciudad Real el trilobites original fue recogido por Prado y luego fue figurado en la figura que está a la derecha por Lucas Mayada en su sinopsis en su sinopsis paleontológica de España Mayada trabajó sabemos que Mayada trabajó con las colecciones de Prado en las cartelas inferiores pertenecientes a otros ejemplares recogidos por Casiano de Prado procedentes de la comisión del mapa geológico vemos como en la esquina inferior izquierda de una de ellas Lucas Mayada indicó que este fósil pertenecía a la colección Prado y también hemos podido identificar en las colecciones del museo restos de ese elefante fósil de San Isidro que fue objeto de esa polémica con Graels y que a pesar de todas las circunstancias y por todos los locales en los que luego estuvo la comisión desde ese 1850 bueno pues estos finalmente llegaron al museo del Instituto Geológico y Minero de España y bien yo con esto ya finalizo esta pequeña contribución y este pequeño homenaje a esta figura este homenaje tan merecido ahora y en cualquier momento y como decía Miguel creo que es un ejemplo es un ejemplo para no solo para los ingenieros es un ejemplo para todos para todos nosotros es un ejemplo de vida de trabajo de perseverancia de dedicación que yo para mí es un modelo es un modelo también a seguir en mi propia en mi propia carrera profesional muchísimas muchísimas gracias para los ingenieros que no 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 Gracias por ver el video